hola qué tal y pues si a mí me gusta picar la papaya temprano por eso es que desde tempranito estoy aquí ya picando la papaya este para que esté fresca y sabrosa desde temprano pero sin hacer mucho ruido porque todos están durmiendo así que voy a seguir picando la papaya que ustedes gustan yo voy a seguirle aquí picando la papaya desde temprano que para